¡Gracias! 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 Tan solo quiero estar en paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo, todo se perdió Tú lo que hiciste así ¿Entonces qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto pejoré Si fue por ti lo sé Qué culpa tengo yo Si todo, todo se perdió Lo hiciste así ¿Entonces qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto pejoré Si fue por ti lo sé Si fue por ti lo sé ¿Entonces qué quieres tú de mí? 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 Gracias, muchas gracias Es una canción que hemos escuchado 5 años, ¿verdad? Cuando Milana no me atendía bien